Universidad del Cauca Televisión Finalizó el proceso de matrícula académica del segundo semestre en la Universidad del Cauca. Capacitación de docentes en innovaciones educativas. Aplicación desarrollada por unicaucano nominada a Titanes Caracol. Proyecto educativo comunitario de seguridad alimentaria en el municipio de Puracente. Colciencia reconoce grupos e investigadores de la Universidad del Cauca. Comunidad afro del río Yurumangui reconstruye su memoria histórica. Voluntarios de la Universidad del Cauca participaron en el Congreso Gastronómico. Balance del programa de permanencia y graduación permanece. Esto es Unicauca al Día. Hola, les damos la bienvenida a Unicauca al Día y saludamos a nuestros televidentes de los canales locales. Zum Canal Universitario Nacional y redes sociales. Iniciamos esta emisión contándoles que el segundo semestre académico en la Universidad del Cauca inicia con 14 mil estudiantes matriculados. La División de Admisiones, Registro y Control Académico de ARCA presentó un balance del proceso de registro en los programas de la Alma Matercaucana. Veamos. 14 mil estudiantes de los diferentes programas de pregrado que ingresaron a partir del segundo semestre realizaron sin complicaciones mayores el proceso de matrícula académica, según informó la División de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad del Cauca. El día de mañana lanzamos el proceso de ajustes y creo que quedaría consolidado el proceso para el día lunes. Estamos cumpliendo de una manera apretada, pero estamos tratando de salir adelante en la medida en que queremos ajustar el semestre para diciembre y tener solo la fase final en el mes de enero. De esta manera, la Universidad del Cauca viene cumpliendo con el calendario académico correspondiente al segundo semestre de 2019, el cual finalizará en el mes de enero de 2020, teniendo en cuenta el ajuste que se realizó a los calendarios luego de la movilización por la defensa de la educación superior pública que se cumplió a finales de 2018. Nosotros tenemos previsto una terminación excepcional pasando el semestre hasta el mes de enero. Esperemos que si no hay ninguna normalidad estaríamos iniciando el primer periodo del 2020 en el mes de febrero. Aunque se presentó un problema de congestión por la cancelación de asignaturas debido a las garantías y excepcionalidades en el reglamento, la División de Admisiones, Registro y Control Académico atendió a tiempo este proceso. 150 docentes ocasionales de la Universidad del Cauca recibieron capacitación sobre innovaciones educativas. En esta tercera cohorte, para el segundo semestre del 2019, los docentes aprendieron sobre temas como ludificación en las aulas, pedagogía y didáctica y aprendizaje soportable. Divididos en cinco grupos que ocuparon diferentes espacios de la Universidad del Cauca, 150 docentes ocasionales hicieron parte de la capacitación sobre innovaciones educativas. Las innovaciones educativas son todas aquellas alternativas que permiten generar incrementos, ya sean pequeños incrementos o innovaciones radicales en el aula de clase mediante metodologías y técnicas y tecnologías que permiten generar nuevas capacidades para los nuevos estudiantes que estamos teniendo. Los docentes trabajaron en talleres interactivos resolviendo temáticas establecidas e interactuando en equipo con los orientadores que propusieron metodologías para potenciar el talento profesoral de la Universidad del Cauca. Tanto profesores como estudiantes nos sentimos beneficiados porque eso se ve reflejado en el aula de clase. Hemos podido discutir qué entendemos por innovaciones educativas, cuál es nuestro papel como docentes, cómo aprenden nuestros estudiantes, cómo nos pensamos formas diferentes para que tanto ellos como nosotros podamos aprender y cambiar esas dinámicas que ocurren en las clases. Los docentes recibieron capacitación en temas como aula invertida y aprendizaje soportado en video, caso de estudio como alternativa para el desarrollo de problemas en el aula, pedagogía didáctica y gamificación o ludificación en el aula. Un ingeniero egresado de la Universidad del Cauca está nominado al concurso Titanes Caracol por el desarrollo de la aplicación Agenda Cafetera. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. Yo soy David Meneses y creé una aplicación que ayuda a los caficultores a mejorar la productividad. Jesús David Meneses es el ingeniero en electrónica y telecomunicaciones egresado de la Alma Matercaucana nominado a Titanes Caracol. La nominación a Titanes Caracol 2019 en la sección de tecnología, gracias a la aplicación Agenda Cafetera que hemos desarrollado con la empresa Bucstar, junto con Técnica Fé, que es el parque tecnológico del café, y con el clúster CREATIC, que han sido aliados los claves para el desarrollo de esta solución. Agenda Cafetera es una aplicación que ayuda a los caficultores a digitalizar su finca y a llevar un control total de todas las actividades del proceso para mejorar la productividad y la calidad de sus granos. En esta aplicación tiene unas funcionalidades que le permiten hacer un proceso de fertilización, análisis de broca, análisis de arroya, pronósticos de cosecha, y todos estos procesos van ligados con buenas prácticas, que como te dije, de los aliados claves, además del CIAT, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, con el que estamos también validando en Vietnam la solución. La aplicación Agenda Cafetera ha logrado la aceptación de los jóvenes caficultores que se proyectan como empresarios del sector. Una invitación a todas las personas a votar por nuestra solución Agenda Cafetera de la empresa Bucstar en Titanes Caracol, en www.titanescaracol.com, en la sección de tecnología, ahí votan por Jesús David Meneses. A través de la Facultad de Ciencias Agrarias y otras unidades académicas, desde hace cerca de 10 años, la Universidad del Cauca realiza acompañamiento a la institución educativa Vueltas de Patico, en temas de soberanía alimentaria y estrategias de adaptación al cambio climático. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Con un apoyo desde las diversas dinámicas y disciplinas de las facultades de la Universidad del Cauca, la Alma Mater se ha vinculado al trabajo que viene realizando la institución educativa Vueltas de Patico, en el municipio de Puracé. Es una institución educativa con la cual venimos haciendo un trabajo de poco más de 10 años. Ellos han construido su proyecto educativo comunitario en torno a la soberanía alimentaria y a la adaptación al cambio climático. Entonces, en esas dos ideas centrales nos hemos encontrado como propósito de fortalecer la soberanía alimentaria y de buscar estrategias de adaptación al cambio climático. El rescate y fortalecimiento de las semillas fue el aspecto con el cual la Facultad de Ciencias Agrarias inició su labor de apoyo al trabajo que realiza esta institución a través de un proyecto que en su momento fue financiado por varias agencias de Naciones Unidas. A partir de ahí se empezaron a hacer unos trabajos de grado, de rescate, de saberes, de prácticas, de armar lo que llamamos en su momento unos bancos de semillas, aunque después se replantearon el mismo concepto de bancos, a la cena, a las chivas, de los custodios de semillas. Un trabajo que ha buscado integrar la interdisciplinariedad de la universidad con el aporte además de programas como diseño gráfico, etnoeducación, biología, entre otros, lo que ha permitido un intercambio de experiencias y mutuo relacionamiento. Esos fueron de los primeros que nos acompañaron en todas estas iniciativas del mercado en Semana Agraria, luego que se convierten en el mercado solidario intercultural y artístico, hoy día Festival de la Cosecha, entonces también con ellos se empezaron como todo este tipo de prácticas. De esta manera la Universidad del Cauca proyecta su quehacer académico e investigativo a las diferentes experiencias y dinámicas que se generan en la región, buscando con ello aportarle a la construcción de paz territorial. Hacemos una breve pausa y ya regresamos a Unicauca al día para seguirles compartiendo más hechos y temas del quehacer unicaucano. Los invitamos a interactuar con nosotros escribiéndonos a nuestro correo electrónico o a nuestra página de Facebook que aparecen en pantalla. Hola, ya tenemos diseñada la estructura del XI Simposio Colombiano de Catálisis. Lo primero es que el tema de nuestra escuela ya está definido. Será sobre caracterización in situ y en modo operando de catalizadores heterogéneos, orientada por reconocidos investigadores internacionales y nacionales que compartirán con nosotros sus conocimientos en el área. Entre ellos, los profesores Tao Shang, Yannick Puyú, Miguel Bañárez y Leandro Elgueira. También conferencias tipo keynote, sin olvidar la presentación de los trabajos en modalidades oral y póster. Y por supuesto habrá actividades culturales, sociales y de integración. El año 2019 será el año de la catálisis en la Universidad del Cauca. Seguimos en resistencia por una educación pública y de calidad. Colciencia se va a conocer los resultados preliminares de su convocatoria de clasificación de grupos de investigación e investigadores universitarios. Conozcamos cómo le fue a la Universidad del Cauca en la siguiente nota. Colciencia se entregó los resultados preliminares de su reciente convocatoria de clasificación de grupos de investigación y de investigadores. Hemos tenido la posibilidad de que varios de los grupos que por muchos años que no fueron visibilizados a través de la plataforma de Colciencias fueran visibilizados, como el caso de Artes, de Ciencias Humanas, incluso de la Facultad de Derecho. Creo que eso para la institución y para cada una de las facultades es muy importante en términos de mejorar no solamente la visibilidad, sino los temas del fortalecimiento de nuestra acreditación institucional y la acreditación de programas de pregrado y posgrado. En cuanto a los investigadores reconocidos por Colciencias, la Universidad del Cauca aumentó su número en las categorías Senior, Asociado y Junior. En la categoría Senior pasamos de tener alrededor de 16 a tener más o menos 23. Lo mismo pasa en el mismo número con asociados. En asociados también aumentamos alrededor de unos 22, 23 asociados. Y en junior aumentamos, aumentamos significativamente. Yo diría que fueron alrededor de unos 50 juniors, pero estamos hablando de profesores, no solamente de plantas, sino catedráticos y ocasionales. Resalta el vicerrector de Investigaciones que estos resultados son fruto de brindar la asesoría puntual a los investigadores unicaucanos para la ubicación de sus productos tipo, respondiendo a las tipologías que Colciencias presenta. Esto lo que nos indica es que la universidad mejoró esos indicadores de ciencia, tecnología e innovación, no solamente por grupos y por investigadores, sino por la producción intelectual que se reportó en el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Colciencias. No obstante los buenos resultados alcanzados, la alma matercaucana sigue trabajando para que los productos de nuevo conocimiento que se generan en ella tengan una adecuada normalización y un mejor posicionamiento. Principalmente artículos en Q1 que se encuentran en revistas homologadas o en revistas indexadas. Cada vez tratar de apoyar más a nuestros investigadores para que sus artículos puedan estar evaluados en revistas que tengan de alto impacto, no solamente nacional, sino internacional, sobre todo internacional. Porque eso es lo que hace ver todos los procesos que viene haciendo la universidad dentro de sus investigaciones y cómo eso también impacta en el posgrado y en el pregrado. El vicerrector académico de la Universidad del Cauca habló con Unicauca al día para dar a conocer los detalles del calendario de actividades que está contemplado entre el 2 de septiembre y el 28 de diciembre del 2019 y la semana del 20 de enero del próximo año para exámenes finales. Veamos. El segundo periodo académico en la alma matercaucana inició con un proceso de capacitación de sus docentes de tiempo completo y medio tiempo. Este proceso de capacitación o de cualificación consistió en dos grupos, uno específico en innovaciones educativas y el otro en docencia universitaria. Formación que fue de buen recibo por parte de los docentes ocasionales. Aquí hay que decir que se quitó ese imaginario de que docente ocasional es quien realmente una vez esté contratado se le asigna el curso, el horario y el lugar donde va a dar clase. Casi como que llega el 9 de septiembre y una vez arranca sin tener como un proceso de apertura, de recibir qué es lo que espera la universidad de él. Este proceso de cualificación docente es motivacional para quienes se desempeñan como profesores en la alma mater. Creo que los estudiantes van a recibir profesores con un sentido ocasional más cercano para recibirles, pero también con un rostro humano sobre el cual, y es algo que yo les digo constantemente, que ojalá en sus ojos brille el deseo de dar a otro alguien de lo poco que sabemos. En cuanto al segundo periodo académico, recordó el vicerrector del ramo que va del 2 de septiembre al 28 de diciembre, retomando labores el 20 de enero hasta el 31 del mismo mes. Decirles y darles una cordial bienvenida a nuestra alma mater, una universidad que solamente quiere lo mejor para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, para nuestros administrativos, que no solamente promulga la calidad, sino la calidez. Como parte de la reconstrucción de su memoria histórica, desde Buenaventura llegaron a la Universidad del Cauca algunos integrantes de una comunidad afro que estuvieron en el archivo histórico. Y en la siguiente nota les contamos los detalles de su visita. La comunidad afrodescendiente, asentada en la ribera del río Yurumangui, en el municipio Vallecaucano de Buenaventura, visitó el archivo histórico de la Universidad del Cauca. Esta zona fue durante el periodo colonial y parte del siglo XIX, parte de los enclaves mineros de las familias de la ciudad de Popayán. Como parte del proceso de reconstrucción de su memoria histórica, esta comunidad se acerca al Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente, más conocido como el Archivo Histórico de la Alma Matercaucana. Ellos han manifestado que el material que el centro custodia en sus depósitos es fundamental para la reconstrucción de su memoria histórica. Una memoria histórica, muchas veces dolorosa, que debe reflexionarse. Queremos conocer para darnos cuenta de nuestra historia, pero tenemos claro cuál es el fin de la historia. Nuestro proceso es conocer nuestro pasado y que eso pueda contribuir a esa reconciliación que necesita este país. Con esa finalidad estamos aquí. El Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente custodia documentación sobre la esclavitud que se vivió en la región. Conocemos que nuestro pasado fue tortuoso, traumático, pero no podemos negarnos a conocerlo, ¿sí? Y conocerlo con el propósito precisamente de contribuir a la reconciliación que necesita este país. Las comunidades y las personas en general que deseen investigar sobre la historia y sobre su historia en particular pueden escribirnos al correo archivoh.unicauca.edu.co En su defecto, visitar los espacios que tiene el Centro de Investigaciones Históricas en el portal web de la Universidad del Cauca o en su fanpage de Facebook. La Universidad del Cauca, alma mater con acreditación institucional de alta calidad invita a nuestros televidentes a conocer sus programas, eventos y servicios en su portal institucional www.unicauca.edu.co Hacemos una breve pausa y ya regresamos a Unicauca al día con más información. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su sección al sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar, Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica.unicauca.edu.co Teléfono 820-9800 extensión 2320 La Universidad del Cauca se vinculó de diferentes maneras con el Congreso Gastronómico de Popayán. Una de ellas fue la participación de los estudiantes del Programa de Turismo que hacen parte del Voluntariado de Servicio Social Universitario. Veamos. Con el propósito de generar impacto en la sociedad, la Universidad del Cauca, a través de los estudiantes del Programa de Turismo que hacen parte del Grupo de Voluntarios de Servicio Social Universitario, participaron en las actividades del Congreso Gastronómico de Popayán. Es nuestro campo, a ser de cuenta. Recibir a mucha gente, muchos turistas que vienen de diferentes lugares y que obviamente, como nos decían, va a ser la primera cara que van a ver de nosotros y que nosotros como estudiantes de turismo poder aportar qué es lo que sabemos de nuestra región y asimismo ellos que se lleven un conocimiento de lo que es la región acá del Cauca. Hemos tenido un gran número de visitantes y creo que se sienten muy amenos en esta ciudad tan hermosa como Popayán. Los estudiantes de turismo recibieron capacitación en temas de la ciudad, las regiones, municipios y países invitados para ofrecer orientación precisa a los visitantes. En el Festival Gastronómico nosotros estamos impactando a nivel local, regional, nacional e internacional. Todas las delegaciones internacionales que llegan están recibiendo una bienvenida y la primera cara que ven es la de nuestros estudiantes voluntarios de la Universidad del Cauca. Así que nosotros estamos cumpliendo con esa misión, con esa visión institucional de ser una universidad con territorio de paz y mostrando una cara alegre, una cara feliz, una cara en paz a todos nuestros visitantes. Con esta actividad la Universidad del Cauca logra que sus estudiantes y futuros profesionales se vinculen a las actividades regionales y aporten en la construcción de una universidad de paz territorial. El programa Permanecer de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca busca mejorar los índices de permanencia, continuidad y culminación exitosa de los estudios profesionales de los estudiantes de la Unicauca. A continuación les contamos más detalles del balance general de este programa. A través de estrategias como apoyo pedagógico, inducción a estudiantes nuevos, habilidades para la vida, apoyo psicosocial y económico, entre otros, el programa de permanencia y graduación de la Universidad del Cauca Permanecer presenta un balance satisfactorio en cuanto a resultados e impacto al interior de la institución. En el 2017-2 se aprueba un modelo de permanencia y graduación para la Universidad del Cauca basado en la guía que establece el ministerio teniendo en cuenta sus componentes. A partir del 2018 empieza la ejecución de este programa en la universidad. Nosotros tenemos una tasa de exerción realmente mucho como institución, como Universidad del Cauca, más baja que la media nacional, o sea que la exerción en realidad es baja, pero sí tenemos unas tasas muy altas de repitencia en la universidad. Tazas de repitencia que se ven focalizadas en facultades como Ciencias Naturales Exactas y Teleeducación, Ingeniería Civil e Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones cuentan con apoyo pedagógico a través de las cuales buscan superarse. Al haber mucha repitencia, pues eso produce que la tasa de exerción por corte sea muy alta. Tenemos en promedio que el 54% de los estudiantes terminan sus estudios en 14-15 semestres, lo cual es muy alto. Generar estrategias para disminuir el índice de repitencia y exerción tiene que ver con la identificación de las causas que las generan. Los estudiantes tienen dificultades con sus estrategias de estudio, sus estilos de aprendizaje, también la formación que tienen a nivel de educación media, no logra desarrollar sus competencias básicas, sobre todo en la lectura y la escritura, pero también se identifican algunas causas que tienen que ver con su situación psicosocial y orientación socio-ocupacional. La invitación a los estudiantes unicaucanos es a buscar apoyo en el programa Permanecer para resolver cualquier situación relacionada con su desempeño académico. Ayudas se las podemos brindar a través de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, a través de la Vicerrectoría Académica y a través de las iniciativas que las facultades con este propósito se adelanten. Si están interesados en esta u otras emisiones de Unicauca al día, los invitamos a dar clic en el botón Unicauca TV de la página www.unicauca.edu.co. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión. Unicauca TV de la Vicerrectoría de Cultura Universidad del Cauca Televisión